Ha iniciado el proyecto de intervención urbana que pretende mejorar la calidad de espacios públicos en la ciudad, aumentando así el atractivo turístico, pero sobre todo el reconocer y darle realce a un barrio con tanta historia y riqueza cultural, como lo es el barrio San Sebastián Analco, que en náhuatl significa al otro lado del río. Estas no pueden ser llamadas obras cosméticas. Estas son obras para que nuestra ciudad continúe avanzando hacia la productividad. Doctor Francisco Salvador Iresi, el alcalde que cumple.